La tercera jugadora en la historia en llegar a seis Copas del Mundo. Del 20 de julio al 20 de agosto, Australia y Nueva Zelanda recibirán la Copa del Mundo Femenil, donde se reunirán las mejores futbolistas del planeta para pelear por el título que actualmente le pertenece a Estados Unidos. Una de las selecciones que siempre aspira al campeonato es Brasil, que también es uno de los países que producen más talento en el mundo. Y para esta edición, a pesar de su veteranía con 37 años de edad, Pia Sundheim, estratega sueca de la Verde Amarela, decidió convocar a Marta Vieira da Silva, quien jugará su sexto Mundial, con lo que entrará a un selecto grupo de ahora tres futbolistas que lo han hecho. Para muchos, la convocatoria de Marta fue una sorpresa, ya que va saliendo de una durísima lesión de rodilla que la apartó de las canchas por casi un año, ya que la rehabilitación no fue nada sencilla, pero su experiencia, liderazgo y por supuesto sus goles son suficiente argumento para volverla a ver con la 10 verde-amarela y el gafete de capitana en Australia y Nueva Zelanda. Se unirá a su compatriota y poseedora del récord de más copas del mundo disputadas, Miraldes Maciel Mota, mejor conocida como Formiga, que jugó la increíble cantidad de siete Mundiales, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015. Aunque nunca pudo levantar la copa, también disputó siete Juegos Olímpicos y se colgó dos medallas de plata. La otra futbolista con seis Mundiales es la japonesa Omare Sawa, estuvo con las Samuráis en 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 y 2015. Conquistó el Campeonato del Mundo en 2011, donde fue crucial, ya que se fueron a la prórroga contra Estados Unidos y estaban abajo en el marcador, pero al minuto 117, Sawa marcó el del empate que obligó a la tanda de penales, donde Japón finalmente ganaría. Ahora, Marta llegará a su sexta Copa del Mundo tras disputar las de 2003, 2007, 2011, 2015 y 2019. Esto ya será un hito histórico, a pesar de estar a una de Formiga. Pero hay que mencionar que la apodada Pelé con Falda ya posee algunos récords en Copas del Mundo. Por ejemplo, antes de que Cristiano Ronaldo se convirtiera en el primer jugador en marcar en cinco Copas del Mundo, Marta ya lo había hecho a nivel femenil. Ahora, en su sexta, buscará elevar aún más la marca. La seis veces ganadora del premio a la mejor jugadora de la FIFA, también es la máxima anotadora en la historia de los Mundiales Femeninos con 17, cifra que puede crecer en Australia y Nueva Zelanda. Eso sí, le queda una deuda pendiente que buscará a sus 37 años de edad en Oceanía. Darle a Brasil su primera Copa del Mundo femenina. En China, en 2007, se quedó muy cerca, pero Brasil cayó en la gran final contra Alemania. En aquella edición, Marta marcó siete goles, cargándose a su selección hasta la última instancia. Desde entonces, su marca goleadora por Mundial disminuyó con cuatro en 2011, uno en 2015 y también uno en 2019. Pero no deja de ser extraordinaria su participación en el Mundial. ¿Crees que Marta y Brasil puedan ganar el Mundial Femenil este año?